Estas son las mañanitas que cantaba el rey David Hoy por ser tu cumpleaños que las cantamos aquí Despierta, mi bien, despierta, mira que te amaneció Y ahora los pajarillos cantan la luna y el cerebro Que lindo está la mañana, que vengo a saludarte Venimos todos con gusto, mi placer a felicitar El día en que tú naciste, nacieron todas las flores Y en la pila del bautismo cantaron los ruines señores Podría abrir el amaneciendo que a la luz del día nos dio Levantarte de mañana, mira que ya amaneció Y en la pila del bautismo cantan la luna y el cerebro Y en la pila del bautismo cantan la luna y el cerebro